Recuperas Luna, Luna atrás Rodríguez y el travesaño acaba de salvar a Vanegas y acaba de evitar el segundo gol de Luis Rodríguez. Qué zambombazo de Rodríguez que a punto estuvo de reventar el arco de Vanegas y anotar el segundo tanto para Palmaflor y en su cuenta. Qué zurdazo Ernesto, cómo tiembla el arco de Vanegas a punto de llegar el segundo y es que Palmaflor parece que tiene más pólvora en este partido. Eagle Sports.